Un juez iba a liberar a un preso de la cárcel, por lo que hizo pasar a uno por uno para una entrevista con él, para ver quién merecía ser liberado. Llegó el primer preso, y el juez le preguntó, ¿por qué estás aquí? El preso lo miró y le dijo, señor juez, estoy aquí porque me calumnearon y me acusaron injustamente. Llamó al segundo preso, y también le preguntó lo mismo, ¿por qué estás aquí? Señor juez, estoy aquí porque me dicen que robé, pero eso es mentira. De esta forma, fueron pasando todos los presos, y todos se declararon inocentes. Hasta que llegó el último preso, quien el juez le preguntó lo mismo que a todos, ¿y por qué estás aquí? El preso le contestó, Señor juez, estoy aquí porque maté a un hombre. Él hirió a mi familia, yo perdí el control, y tenía que decidir si él o mi familia. Y por eso lo maté. Pero hoy, señor juez, me doy cuenta de que lo que hice estuvo mal, y estoy muy arrepentido. El juez se levantó y dijo, voy a liberar a este último preso. Todos se quedaron perplejos, y dijeron, pero, ¿por qué lo vas a liberar solo a él? El juez contestó, El castigo, es para los que esconden su falta. La misericordia, es para los que reconocen su falta, y se arrepienten. El manual de vida, las sagradas escrituras, la Biblia, dice en Proverbios capítulo 28, el verso 13. El que encubre sus pecados, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Que soy yo, para que me visites, y te acuerdes de mí, Señor Jesús. Que te movió, a perdonarme, tu misericordia, oh Dios, me abrazó, y el pasado olvidó. Celestial Estéreo Tu misericordia, es mejor que la vida Tu misericordia, puso en mí una canción Tu misericordia, vivifica al caído Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó, y mi vida coronó